Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendiga es caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufra Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todo Aquí te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Ya está cerrada con tres candados Y remachada a la puerta negra Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tiene el miedo que yo te quiera Y tiene el miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta de cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Esta es la música del pueblo! Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Carlos Gaba, DJ No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero ponerme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Si no me falla el corazón Voy a decirte que la extraño Si no me falla el corazón Voy a decirle que la amo Hasta parezco un colegial Cuando de pronto se me acerca Me late fuerte el corazón Y las palabras se me van Me deja mudo su belleza Si no me falla el corazón Voy a decirle la razón Que por su amor me estoy muriendo Si no me falla el corazón Me la declaro de una vez Para que sepa que la quiero Si me falla el corazón Entonces voy a emborracharme Sin una gota de licor Voy a embragarme de pasión Para que pueda declararme Estas son Los Importales Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer Porque te voy a hacer De precios cuantos puedas Te voy a demostrar Que yo me sé vengar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Procuras olvidar De nuestra intimidad Todo lo vivido Tú vas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta agarrar Amores que se van Y luego te arrepienten Si me vas a dejar Nada más Nada más no te rajes Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace ¡Echale compadre! ¡Echale compadre! ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente Somos lo mismo A mi verdad Si antes que tú Ya había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí DJ Carlos Gama Compañera 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 Le vengo a pedir La mano Me dieron tres puñaladas Amores que me engañaron Usted que todo lo tiene Tendrá que darme la mano Compañera Compañera Mi arrodillante Un ingrata Se me acabaron las fuerzas Y por poquito Y por poquito me matan Usted que adora Al que sufre Comprenda mi serenata Pero si su orgullo La va a traicionar Y ni de mi nombre Se quiere acordar Aunque sea Por un ratito Yo me quiero En sus ojos Mirar Priotito Priotito Rosita de olivo Blanca flor de asal Blanca flor de asal Blanca flor de asal Blanca flor de asal Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quien lloró yo Pura rola matona DJ Carlos Gama Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al patio Y en una tumba falsa ¿Dónde grabé tu nombre? Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solitos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste Que quieres que les digan Ni modo que revivan A la que se murió Música 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 Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Música Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Música Malvin quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Música Seguro estoy Que se marchó Pensando que las quiero Música Música Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Música En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vi ya de pukear Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Música 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 Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quieren seguir Música Música Porque la quise Y la quiero Y no la puedo olvidar Música Tu marido anda contando Que a traición me va a matar Música La suerte a los dos Nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya No sopla Tú vas a ser mi mujer Música Música El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer Música El vato con que vivías A mí no me puede ver Después que no te vestían Ni te daban De comer Música Música A mí no me espante El sueño Ni me quieran Espantar No te consolo Tu dueño Yo te vengo a Consolar Música Ay no vemos Mis amigos No se les vaya a olvidar Con las mujeres Casadas No se puede Vacilar Música Ya como estaban Tres veces Música Que se ha visto Lo bonito Música La primera Fue en Macalén En Brolville Y en San Benito Música En la cantina De Vega Música Se agarraron A balazos Por donde quiera Volaban Botellas Hechas Pedazos Música Esa cantina De Vega Música Música Al momento Quedó Sola Música Nomás Cacinto Treviño De carabina Y pistola Música 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 Decía Jacinto Treviño Música Que se arrastraba De risa A mí Los güeros Me hicieron Los puños De la camisa Música Música Decía El Cherife Mayor Música Como Era un Americano Música Ay que Jacinto Tan hombre No niega Ser Mexicano Música Ya con esta Me despido Música Aquí en presencia De todos Música Si me quieren Conocer Los espero En Matamoros Música Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mando a la La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Música Ay que curvas 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 Tiene cuidado No te puedes detener Música Cuando andaba entre las curvas No me agar No me agarraban los frenos Mejor me voy despacito Y me agarro de La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos Ay que curvas Ay que curvas Ay que curvas Y yo sin frenos La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera Tiene forma de mujer Música Música Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los colombianos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Pa' que la goce, negra Las puertas de los mexicanos le dupen Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes un derby se celebra más Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar doce millones A una pelea extraordinaria Constante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Le echaron a un colorador Su placerá y al idiompe legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Luego soltaron los gallos Y en el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás De la mechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del cañoncino Impresionó a los cañeros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Ahí tiene su gallinero Que de la piel De cuerpo a la piel De cuerpo a la piel De boca a boca De beso a beso Yo te daré Todo mi tiempo Y ya verás Junto con él Mis sentimientos Me regalo contigo De pie a pie De noche a día De noche a día Te quiero dar La vida mía Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Que sin poder Tu pretexto Me regalo contigo Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y tu belleza Y tu belleza y tu belleza Son dos cosas tan lindas Que me hacen sentir De noche a día De noche a día De noche a día Te quiero dar La vida mía Te entregaré De noche a día De noche a día De noche a día Y ya verás Que sin poder Tu pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y tu Son dos cosas tan lindas Son dos cosas tan lindas Que me hacen sentir Tu belleza y tu Son dos cosas tan lindas Que me hacen sentir El regalo contigo Para ustedes Con todo cariño Mas de una cosa precio Y dice que tú me amas, que sería si no me quisieras. Apenas me das la espalda y le sonrías a cualquiera, que gran ventida de pata, dejar de entrar por mi puerta. Y dice que tú me amas. Pero ya basta de falsas promesas. Y dice que tú me amas. Quiero decirte adiós, porque no quiero mirar sufriendo mi corazón. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está mamá. Mi modo de decirles. Que tú me traicionabas. Así que una tragedia, yo estuve que invento. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al patio. ¿Quién es la tumba falsa? 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 Quedaron enterrados. En la tumba falsa? ¡Maldito! Maldito amor. Maldito amor. Se murió El más pequeño Allí terminó tu puto Y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te beses Que te quedan así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todito lo recuerdo De aquel maldito amor Y ahora te volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? A la que se murió Para ustedes con muchísimo cariño Les cantamos sus canciones ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? Un, dos, tres, cuatro Más bonita que se mira Con el pelo suelto ¿Quién la ve? Que no suspira Y aún se nos apuesto Para la pena no va a pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz, tiene que vivir contigo Si alguien quiere interverse, tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira, con el pelo suelto Que la ve y que no suspira, yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto Que la ve y que no suspira, yo se los apuesto Ya de tanto caminar, la vereda es el camino Quiero a su casa llegar, nada más que no me animo Un domingo cantiré, con ella al salir de mí Y se supe no suelto miré, como lo metía la brisa Con el viento me enojé, y ella se moría de risa Tan bonita que se mira, con el pelo suelto Que la ve y que no suspira, yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto Que la ve y que no suspira, yo se los apuesto Ella me pidió un favor, dos listones le comprara Fuera de cualquier color, solo dos necesitaba Para el listón le compré, pa' que su pelo amarrara Ella pregunta por qué, solo dos necesitaba Y el tercero le amarré, pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira, con el pelo suelto Que la ve y que no suspira, yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo suelto Que la ve y que no suspira, yo se los apuesto Aquí estoy establecido En los Estados Unidos, diez años pasaron ya En que crucé de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo mi legal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido El que yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero? Yo soy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la caula sea de oro No dejan de ser mis hijos Escucha mi hijo Te gustaría que regresáramos a mí ¿Qué estás hablando, hermano? No quiero volver a México No voy, hermano Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Que soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me hallen Y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero? Yo soy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la caula sea de oro No voy conmigo Presta el juicio ¡Mostra! No voy conmigo Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer Desde el cual no fuera Te voy a demostrar Que yo me suelegar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Procuras olvidar Tu nuestra intimidad Tu hizo lo vivido Hoy vas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Y me vas a dejar Pues que siento así De mi piel No me gusta agarrar Amores que se van Y luego se revierte Y luego se revierte Y me vas a dejar Nada más no se revierte ¿Por qué te decías Que te quieres marchar? Y eso no me gusta Que el bestia me nace Me piensa Vetita Cuando digas adiós, yo no te detendré El cosal del amor no le he rodeado a nadie Y vuelvas a comprender que yo te sé querer Pero si tú te marchas, también sabré olvidarte Si me vas a dejar, pues que siga para siempre No me gusta agarrar, amor, esto se vale Y luego se arrepiente Y me vas a dejar, nada más que no te rayé Porque hoy te decías que me quieres marichar Y cómo me gustan, que algo se adhace No debías seguir conmigo, piensan todo Porque soy un ser despreciable y no te quiero No debías confiar en mí de ningún modo Porque no tomo nunca las cosas en serio Que soy infiel y mentiroso como poco Y entre nosotros hay una gran diferencia Por eso creer que fuiste amor, cosa de loco Y nadie entiende que en tu boca la ocurrencia Fui solo yo El que de frente besa vio las tempestades ¿Quién se atrevió a hablarte de amor siendo un buen nadie? El que te quiso con razón o sin razón Fui solo yo El peor de todos, el más loco, el imperfecto Un pobre, tonto, soñador, un convivente frecuente Pero que supo conquistar tu corazón Desde que hipócrita te han dicho muchas cosas Y rufiando con mi testa de nobleza Que junto a mí no habrá futuro y que te alejes Porque soy falso como todas mis promesas Y que reconozcas que en mí no hay ni un atractivo Por eso pronto se te acabará el encanto Es que si soy solo un iluso y atrevido Nadie se explica que te hizo quererme tanto Fui solo yo Que se preocupa de todo lo que te pasa El que te vuelve loca El que te vuelve loca cada que te abraza El responsable de que creas en el amor Y solo yo Y solo yo El que contra todos consiguió que lo adorás El que luchó hasta que logró que te cambiara Sin importarle que se diga que es lo peor El que contra todos consiguió que lo adorás 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 En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me empiezan a colapsar. Allí en la mesa del rincón me llevan la gotilla que no me habían llorado. Allí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otra y un ayer cerquí en la boca cuando dijo adiós. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar. Allí en la mesa del rincón me llevan la gotilla que no me habían llorado. Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Allí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Muy pegadito a la sierra tengo un rancho ganadero. Ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero. Que chulas se ven mis gacas con colitas de borrego. Los amigos de mi padre me admiran y me respetan. En dos y trescientos metros levanto las avionetas de diferentes calibres manejo las metralletas. Por allá andan platicando que un día me van a matar. No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar. Ahí traigo un cuerno de chivo para el que le quiere entrar. Por el negocio que tengo donde quiera me paseo. No me gusta que presuman, tampoco me miren feo. Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Los pinos me dan la sombra, mi rancho vacatiaquino. Los pinos me dan la sombra, mi rancho vacatiaquino, por ejemplo. Sí, vamos chances de que nadie loranda. Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!